Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol